¿Qué pasa, manes? Yo soy Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, dejadme explicaros por qué estoy presentando desde aquí el reto del potenciómetro y no desde el propio campo de fútbol. Es algo tan sencillo como que llevábamos grabando aproximadamente tres horas y pico. Este era el último reto. Además, Julio Salinas, que participa en el vídeo, como ya veréis, pues tenía que irse. Y bueno, pues dije, grabamos lo que es el reto en sí y luego ya grabaremos la intro. Y ese luego se traslada hasta ahora porque se nos olvidó. Like por mi retraso, sí, lo sé, yo también lo comparto, pero es lo que hay. Además, este es el cuarto episodio de esta miniserie. Hoy acabamos. Por si no visteis alguno de los anteriores y lo queréis revisar, tendréis todos abajo en la descripción, ¿vale? Para que si queréis ir, pues os tengáis ahí y vais del tirón. El primer episodio fue una entrevista con los cuatro jugadores, hablando un poquitín de todo muy de chill, no una entrevista en plan periodista ni nada de esto, no. O sea, una entrevista, una charla entre colegas, algo muy sencillo, sin complicaciones. El segundo vídeo fueron los primeros retos, uno de dar toques y otro de corners olímpicos. En el tercer vídeo nos metimos con unos retos un poco más complicados, como fueron los crossbar y las goleas, con lo cual no quiero decir nada, pero hay un porterazo ahí muy fresco. Para acabar, llegamos a este cuarto vídeo en el que usamos potenciómetro para medir cómo la percutimos a gol. Además, pues como os comenté, tanto en el tercero como en este vídeo participa Julio Salinas y bueno, evidentemente hay que darle las gracias porque, coño, es una leyenda del Sporting, del FC Barcelona y se prestó ahí para echarnos una mano, así que grande Julio. Tenéis abajo también su Instagram, junto con el de los jugadores. Vamos, que tenéis abajo Instagrams para seguir, incluso tenéis el mío, por si queréis pasaros por allí. Así que sin más, si no visteis alguno de los anteriores, me encantaría que los fuerais a ver y que le dierais un poco de apoyo porque realmente yo no sé si YouTube no avisó o si no os interesaba mucho lo que es el contenido de fútbol en sí y bueno, pues prácticamente tuvieron muy poca acogida tanto en likes como en views. O sea que si podéis pasaros por allí y dejar algún comentario, algún like y tal, yo, eh, feliz. Y ahora sí que sí, vamos ya con el reto del potenciómetro. Antes de que lo veáis, ¿quién creéis que la pega más fuerte? ¿Abel, Juan, Sergio, Mate o yo? ¿Vale? De esos cinco, ¿quién creéis que la pega más fuerte? Yo no lo pondría muy en duda. ¡Venga! ¡Sin miedo! ¡Fuerte, eh! ¡Toda la potencia! ¡Descárgala! ¡Pero si tiramos el agua, que lo digas! ¡Ah, no, no! ¡Fuera! ¡41! ¡Hostia, ojo, eh! ¡41! ¡Buen golpeo, eh! ¡41, claro, es año! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Vamos, eh! ¡Fuerte! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sintype, eh! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos, veis! ¡Vamos! Hay que evaluar, también, que vaya la molesta y que se las revaluaciones, pero vaya así, que no se las revaluaciones. Hay que evaluar tres cosas. Una. Que sea gol, sí. Que sea gol, con la que sea gol, con el aire. Y el otro, con la propiedad de verdad. ¿Vale, ¿Quién hace las tres combinaciones? Bueno, entonces aquí vamos a dar con lo que entró a veinticinco, con lo que entró a veinticinco, muy bien, vamos, fuerte ahí, hay que levantar, hay que intentar levantarlo, que sea por el aire, que entre con el aire, que te entregas, está claro, que se os lo de Julio, que no voy a decir que no se falle. Va, va Héctor fuerte, bien, 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 33 goles por el aire, ha cañado, vamos a abordar, que sea por las espacias, a ver, lo tienes complicado, por el aire, que sea al lado del palo, ojo, va, oh, 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 fija, ese es el temprano, por arriba, y le pongo a ver el palo, con la potencia, no, no, esto lo tiene complicado, pero su fija, no se se va a tener aquí, Yo no sé si antes lo dijeron a las personas. ¡Alega! ¡Vamos, Mallorquín! ¡Vamooos! ¡Muy bien! ¡Oh, 60! Pero mira, para mí ha sido este... ...que creo, quizás, 60, 64, pero mucho más esquinal. ¿Sí? Mucho más esquinal. Es decir, tengo... Tienes peor. ¡Ese peor no me la ves! 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 ¡Va, mira! ¡Anda! ¡Va, fuerte ahí! ¡Seventa y dos, chavales! ¡Seventa y dos, chavales! Hay mucha gente que coge carrilla. ¿Has visto Miranza? Que me ha cogido carrilla. Se le ha cogido el tiro. Sí. Pero se ponen de cortar las cartas. Se maten. ¡Seventa y dos! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Que va! ¡Mira, que va al 5-9! ¡Cuidá! ¡Vais aquí! ¡Sí! ¡Alega y uno! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Pero que se mató la miranera! ¡Pero que se mató! ¡Pero que se mató! ¡Pero que va a ir cogiendo un poco! ¡No pasa nada! ¡No ha pegado bien! ¡No ha pegado bien! ¡Ha cumplido los requisitos! ¡Que lea el problema! ¡Sí! ¡Voy! ¡Y de favor mirando a setenta y dos! ¡La miranda tiene recto! ¡Setenta y dos! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero no tiene 8! 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 ¡Juilio! ¡No tiene 10! ¡Vamos! 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 ¡Muchas carrerillas! ¡No! ¡No me he caído tal verdad! ¡Tú estés! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, es fútbol, no es rugby, a ver, no es ensayo, fútbol, a la derecha, a la derecha a la ventina, así que le aseguro a la raza. Me da la bolazo, me da la bolazo. Bueno, pues... A ver, a ver que se ha quedado con la... Alto el gol, alto el gol. Me quiere esperar Mirat. ¡Sesenta! ¡Vale! Se ha puesto que no hay eres... ...es... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganame los míos! ¡Vamos ahí! Espera, espera, que se calienta, se calienta. ¡Ganate! Mirat, a ver si supera el 71 tienes pagado. Se te ha perdido, se te ha perdido. ¡Senta y dos! ¡Senta y dos! ¡Senta y dos! ¡Vamos! 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 ¡No, soy de más paga! ¡Es paga! ¡Está mal, eh! ¡Pasito de la primera, se ha girado! ¡Pasito de la primera, se ha girado! ¡Vamos! 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 ¡Vimos la cara por la prueba! Bueno, eh... Nada, los resultados están ahí. Julio, de verdad, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Y, oye, ya lo que hay. Potencia, sin precisión, no sirve de nada. ¡Miradlo a mí! Último reto, finiquitado, la locura, con el potenciómetro. A ver, Miranda fue el campeón. Vale, o sea, 72, tío. El pechito es rechazado. ¡Joder, chaval, la madre mía! ¡Mirad qué látigo en esa pierna! Ya os lo dije. De Roberto Carlos a Malú. ¡No! ¡Me lo da esto! Luego a Abel, que también tiene problemas con el radar, que no sabemos qué pasa. Quedamos con la revancha algún día. Queda pendiente de ajustar esta cuenta pendiente, tío. Vale. Y luego tenemos a Sergio, que... Es que... Es que... Es que... Tenemos que haber puesto... El centro, una cámara, la rostra... La próxima vamos a poner. El potenciómetro de corte, tío. Que ahí... ¡Jajajaja! El mate, que bueno... Yo estaba echándole la culpa. De que... De que la tiró por encima... Y el que les tiró por encima... ¡Puñatones! Pero bueno, la verdad. Unos auténticos genios. De nuevo, muchísimas gracias por... Colaborar en esto. Por estar aquí con esta... Conmedia. Por los tres vídeos que sacamos. Seguidlos, repito, en Instagram. Suscribíos. Dejad like. Hola Gol. Una pasada todo esto. Y espero que podamos repetir. Chicos, yo ya... Tengo más que decir. Vuelvo con Asturias. ¡Vuelvo! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado